La gente de la Universidad Católica, señores, aparte de cumplir 50 años, se están preparando para lo que será su compromiso este próximo fin de semana en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Comitiendo que alejan actualmente la mirada de las posiciones, los jugadores de Universidad Católica prefieren centrar su atención en cada partido y en resultados inmediatos. Más que nada nosotros intentamos sumar partido a partido, no personalmente y como manifestamos también dentro del grupo para quizás un poco que le entre lo más joven, no estar con esa idea de alcanzarlo, sino sumar partido a partido. Tratar de ganar, como te digo, partido a partido, pero sin mirar la tabla. Ya va a haber tiempo a fin de año para mirar la tabla y ahí sí ver y saber dónde quedó Católica. El delantero uruguayo, que marcó en la fecha anterior ante Deportivo Quito, de igual manera reflexiona acerca del encuentro de este sábado ante Independiente del Valle. Independiente practica un fútbol muy parecido también al de nosotros, al ras del piso, de mucha dinámica y de mucho toque. Contra nosotros nos complicó, nos complicó mucho. Me acuerdo que tuvo muchas chances también de empatar el partido, así que va a ser un partido muy abierto, muy dinámico. Va a ganar el que esté mejor físicamente y el que sepa encontrar los espacios para mejorar el balón. Los camaradas para este encuentro no podrán contar con Jesse Godoy, quien deberá cumplir con dos fechas de suspensión, mientras que Célico ya podrá utilizar a Henry Kangá, quien fue nuevamente habilitado. En Quinto Informa, Soledad Rodríguez.